Sí, qué tal, buenos días. En realidad sí, fue una reunión para acercar miradas, compartir trabajos que se están desarrollando desde el municipio y un tema muy sensible, el patrimonio arquitectónico, preservar las fachadas, un trabajo que debe ser conjunto para que gane la ciudad, los propietarios y bueno, de eso se trató esta reunión que por cierto fue muy interesante. Lo que hicimos fue acercar al Consejo Catálogos, fichas de fachadas que están protegidas, que por alguna particularidad estética, por un estilo, por atributos propios, se destacan del conjunto edilicio, entonces bueno, se va a reforzar esa protección con otras ordenanzas para sostener y poder dar cierto marco, tener más herramientas para que puedan seguir vivas dentro del área central de la ciudad. Sí, esa fachada es increíble, exactamente donde funcionaba el polivalente de arte porque es una fachada muy extendida de unos 20 metros y que se destaca en la cuadra, se destaca en el centro. Entonces bueno, con esta ordenanza también reforzar su protección y también difundir, concientizar, trabajar con vecinas, vecinos acerca del valor que tienen estos edificios, no sólo en el área central sino en todo el territorio de la provincia. Así es, hemos recibido la visita de la arquitecta Elena Bardi del área patrimonio arquitectónico del municipio, en donde hemos podido tratar diversos aspectos referido a la importancia de la puesta en valor, de la preservación de puntos de referencia que son fundamentales para la historia, para la cultura, para la tradición arquitectónica de nuestra ciudad.